Aplausos Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagará Tú no tienes que ver Perdóname Aplausos Aplausos Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagará Tú no tienes que ver Perdóname Aplausos 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 Aplausos